La mañana de este martes se desarrolló la primera reunión del nuevo Consejo Municipal del municipio de Sensembra, en las que se abordaron diferentes temáticas. Hemos hecho nuestra primera sesión, en la cual hemos tomado algunos acuerdos como nombramiento de algunos puestos de confianza que por ley nos compete aprobar como nuevo consejo. Vamos a ver algunas proyecciones del plan anual 2021, que es con lo que nosotros vamos a empezar a ejecutar como nueva administración, para poder ya ejecutar algunos proyectos que ya en su momento como consejo vamos a aprobar de acuerdo a la necesidad o los más prioritarios que la población demanda. El tema de agua potable es una de las áreas que se intervendrán próximamente como municipalidad. Hay varios proyectos que hay que ejecutar en algunas comunidades, el otro tema es siempre lo de la red vial, hay muchos tramos de calle que necesitan ser reparados, inclusive apertura de nuevas calles. También el tema de medio ambiente, que de hecho ahorita el gobierno central está haciendo muchas acciones, también acciones que vayan enfocadas a la juventud. Aquí hemos sido un municipio que el tema de juventud se ha tenido un poco aislado y nosotros queremos darle realce de una u otra manera, porque sabemos que ese sería como algo de prevención social también. González manifestó que para la realización de proyectos en el municipio, gestionarán apoyo internacional y del gobierno central. Más que todo la oposición hacía referencia a que tal vez andábamos prometiendo cosas que no podíamos cumplir, pero nosotros como nueva administración, nuevo consejo, nuestro enfoque es no depender únicamente del FODES. Más hoy pues que el presidente Bukele ya anunció una reducción estratégica, que nosotros también estamos totalmente de acuerdo. También vamos a buscar la cooperación internacional. Ya hemos hecho muchos acercamientos con las diferentes carteras del Estado, con algunos ministros, ya tengo la oportunidad de reunirme. Y con los cuales ya tenemos algunos proyectos que vamos a recibir de parte de ellos a través de una gestión que vamos a hacer como municipalidad. También mencionó que, aunque es un consejo plural, han dejado de lado las banderas políticas y se han enfocado en trabajar para solventar las necesidades del municipio. Camarógrafo Johnny García, Edición Dorear Guetta, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.